Los 5 mejores dulces navideños para endulzar tus fiestas. Me encantan estas bolsas de dulces navideñas ProBook. El set viene en 10 estilos diferentes con forma de conejo y galleta que son súper adorables. Las bolsas son de plástico resistente, y se pueden usar para almacenar frutos secos, caramelos o chocolate. Las uso para regalar pequeños detalles en Navidad, y en otras celebraciones y siempre reciben muchos cumplidos. La calidad del material es excelente y el precio es muy asequible. Definitivamente recomendaría estas bolsas de regalo para cualquier ocasión festiva. He comprado los moldes de silicona de Tancudel, y estoy encantado con ellos. Son ideales para hacer chocolates y dulces navideños, y tienen un diseño muy bonito y alegre. Los moldes son antiadherentes y muy fáciles de limpiar, además de ser muy flexibles, lo que facilita desmoldar los chocolates y dulces sin que se rompan. También los he utilizado para hacer cubitos de hielo para bebidas especiales. La calidad del material es excelente, y estoy seguro de que durarán mucho tiempo. Recomiendo estos moldes de silicona para cualquier persona que disfrute de la repostería navideña. Recién adquirí las bolsas de dulces navideños Anjing Kai, y estoy muy satisfecha con mi compra. El set incluye 50 bolsas con un lindo diseño navideño y un cordón para cerrarlas. Son prácticas para los regalos de Navidad o para cualquier ocasión especial donde quieras sorprender a alguien con algo dulce. Además, nos ahorran el trabajo de envolver los dulces individualmente. Son fuertes y de gran calidad, por lo que podemos estar seguros de que los dulces no se caerán por el camino. Recomendaría Anjing Kai para cualquiera que busque una solución práctica para envolver regalos dulces. Compré las Anjing Kai 50 PCS bolsa de dulces navideños para regalar dulces a mis amigos y familiares en Navidad y estoy muy contenta con mi compra. Las bolsas son de un tamaño perfecto para colocar múltiples dulces, y tienen un hermoso diseño navideño en colores rojo y verde. El cierre con cordón hace que sea fácil abrir y cerrar la bolsa y se siente seguro al momento de transportarla. Además, la bolsa es lo suficientemente resistente para evitar que los dulces se dañen durante el transporte. Recomiendo estas bolsas para cualquier persona que busque una forma linda y práctica de regalar dulces en Navidad. He comprado las 24 piezas de cajas de regalo de Navidad, y estoy encantada con la compra. Las cajas están hechas de cartón resistente y son perfectas para regalar dulces, galletas y chocolates durante las fiestas navideñas. Además, tienen diseños navideños muy bonitos, lo que las hace aún más especiales y festivas. Utilicé algunas como cajas de regalo para mis amigos y familiares, y otras las usé como calendario de Adviento. Son muy versátiles y me gustó mucho poder personalizar las cajas con etiquetas o lazos. Sin duda, recomiendo este producto a cualquiera que quiera añadir un toque especial y festivo a sus regalos navideños. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.